...nacional porque vienen, algunos vienen desde lo nacional. Sí, sí, abandonando el gobierno desde la propia vicepresidencia. Más ni menos que directo. Bueno, yo creo que lo primero es que a mí no me gusta la dicotomía, nunca me gustan las dicotomías porque en política me parecen una reducción al absurdo. Pero bueno, en circunstancias de polarización así de terribles, pues lamento que se incite a ello y se nos presente esta cosa de comunismo, libertad, pues oiga, mire, esto es una falta de respeto a la inteligencia. Pero, una vez superado que estamos en campaña y la falta de respeto y a la inteligencia se dan por obvias, pues ya nos sentimos los ciudadanos insultados y entonces habrá que, en ese escenario, tratar de mejorar la posible. Comunismo-libertad es el planteamiento del Partido Popular y es una campaña sólida porque a nivel nacional efectivamente tendrá su repercusión y le gusta mucho y le sirve no solamente para esta campaña, sino para el escenario a proyección a futuro, siempre y cuando el Partido Popular, obviamente, cualquier acercamiento hacia el centro racional electoral y se entregue en manos de la derecha más casposa y reaccionaria. Por lo tanto, ahí sí que hay una escalada clara. Somos de la parte de la derecha pura y dura. Bien, el mensaje es desde Madrid al cielo directamente. Vamos con la derecha, sin más opciones. Por el otro lado, yo creo que lo que nos jugamos es un adelanto electoral o no. Depende del resultado de la izquierda en Madrid, puede condicionar de alguna forma que haya elecciones generales anticipadas. Yo soy de los que cree que poco. Por lo tanto, juguemos Madrid y veamos qué pasa. Ahora.